Música Amigos seguintes de Radio Facebook, un saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de NotiFacer Press El día con lo mejor de las informaciones que tenemos Continúan los precances con el Banco Pichincha Aún personas nos reportan que tienen fallas en el sistema Que no pueden sacar dinero Y ellos reclaman, pues es su derecho poder tener su dinero cuando ellos lo solicitan Sin tener un gobierno que se represente con relación a esto Y que se divulgue alguna información en la asamblea Quieren iniciar un juicio político a lo que es la super de Banco por tampoco hacer nada Es lo que les traemos el día de hoy, mis queridos oyentes Lo muy importante es que te suscribas, que nos dejes tu buen like y tu comentario Recuerda que cada like y cada comentario nos ayuda a romper el algoritmo Y que este contenido se distribuya mucho más lejos Y que no oculte la verdad como quieren los medios tradicionales Somos Radio Face y empezamos La situación con el Banco Pichincha no mejora Este es nuestro segundo reportaje relacionado al tema No pensábamos tener que conectarnos y mantenernos informados Porque la situación venía intermitente Venía como que se arreglaba, como que pudiera sacar el cajero y como que no Pero vemos que el día de hoy se volvió a agudizar Y que no se puede sacar en algunas agencias Y esto ha generado un reclamo generalizado Por parte de los clientes que exigen poder sacar su dinero Hay personas que reclaman que no pueden sacar su dinero Y tienen que hacer operaciones, en este caso, de índole de salud O trámites personales y no pueden Pues en uno de sus quincenas ya se les acerca Y no saben qué van a hacer El Banco Pichincha no responde Y tampoco la autoridad competente Esto lo revisamos en un siguiente reportaje que traemos Donde una usuaria demuestra su malestar A una de las agencias Pues ella quiere sacar su dinero y no le deja Véámonos a continuación Pero es el pueblo el mandante Porque se dejan Hacen cola Están permitiendo que le depositen y no que saquen Necesito que me haga el favor de salir Y atender Señora, por favor, no lo tenga la onda Hágame el favor Írese para allá, por favor Usted no me haces A ver, tengo reclamando que me den el dinero ¿Cómo que no puede? La situación de verdad conmigo nos preocupa muchísimo Hay muchas personas que están asustadas Pues dicen que tienen recuerdo del pasado La verdad no creemos que esto vaya a asustarse de esta forma Pero de verdad tampoco tenemos la confianza De decir que esto nos ha pasado nuevamente Lo que sí sabemos es que el gobierno Que se ha elegido Tiene representación en la banca Sabemos que son amigos El señor dueño del blanco pichincha Con el señor Guillermo Lazo Sin embargo No se ha comunicado el señor Lazo Con la máxima autoridad Y para los que me pregunten Que por qué metemos al señor presidente en esto Porque él es la máxima autoridad Y en temas económicos, financieros Que ocurran en este tipo de casos Él es quien debe responder a la ciudadanía Y calmar las situaciones Más sin embargo El señor está dormido en los laureles Lo último que supimos de él Es que está muy contento Porque ese dato le ha dado Que tiene encuestas favorables Que tiene cerca del 65% de aprobación 64% Aquí te lo contamos Pero lo que no dice en realidad Es que el perfil de opinión muestra Que su índice de credibilidad Ha bajado muchísimo Cerca del 34% Esta situación nos hace llevar Quien defiende al pueblo Y vemos que la asamblea Por ahí quiere reaccionar recién Y quiere llamar a juicio político A lo que son los super de bancos Directamente No se presentaron en la asamblea A la que comparecer En la mesa que los llamó Pero ya asambleistas piden Que se haga un juicio político Para ellos Por la negligencia Con estos recursos del banco Pero mejor Veámoslo a continuación Porque aquí está La que yo estoy hablando A la superintendenta De bancos Rude Arregui Información detallada Respecto de las medidas De control ejecutadas Para supervisar El sistema electrónico Del banco de Pichincha Además De las sanciones Que correspondan A esta entidad financiera Me tomo estos minutos Para solicitar A usted señora presidenta Para que en la brevedad Posible Se exija La comparecencia Ante el pleno De la asamblea nacional De la funcionaria Pública En mención Y con base A lo que puede explicar Se inicie Un proceso De interpelación Política Basada En la falta De transparencia En torno A un tema Que puede llevar A una conmoción Nacional El artículo 308 De la constitución De la república Del ecuador Establece Que las Actividades Financieras Son un servicio De orden público Quiero y les pido Que nos detengamos En el siguiente Acápice Del mismo artículo 308 De la constitución Que señala Se prohíbe El congelamiento O la retención Arbitraria O generalizada De los fondos O depósitos En las instituciones Financieras Públicas O privadas Las actividades Financieras Que prestan Que prestan Las instituciones Tanto públicas Como privadas Son de servicio Público Lo cual le da Un interés General en las Actividades Con estrictos Controles Del poder De parte Del estado Entendido Que las actividades Financieras Públicas O privadas Son de servicio Público Además Que se prohíbe La retención Arbitraria De fondos O depósitos Han transcurrido 72 horas De inoperancia Es importante Reconocer Ecuadorianos Que esta situación Que viene arrastrando El Banco de Piscincia Viene de lo que fue El feriado De lo que fue La ciudad de Guayaquil Que comenzaron A dar los problemas Que no se podía Hacer transacciones Por banca móvil Que no se podía Retirar dinero De lo que es agencias Y que presentaban Estas fallas Ellos indican Que es un ciberataque Y que han subido Dos al momento de hoy Pero también Hay que reconocer Que el señor Uno de los directivos Más grande De lo que es El Banco de Piscincia El señor Fidel Egas Reacciona de forma Airada Y que dice Que no le pueden Renunciar Y que no le pueden Hacer nada Porque esto es Algo fortuito Entonces Nos preguntamos Si él está encargado De manejar estos valores ¿Quién va a responder? Pues entonces Prácticamente Está pidiendo el señor Que no deposite Los valores En su banco Si no a la seguridad Las personas Necesitan Y si usan Estas financieras Por la seguridad Que les brindaba Pero si esa seguridad Desaparece Lastimosamente Quizás muchas De las personas Se desafíen de ello Y no lo estamos pidiendo Aquí para que luego Se crea una controversia Simplemente digo El clamor del pueblo Porque ustedes saben Cómo soy yo Directo con ustedes Por eso No tengo temor Al pedirle que se suscriban A que nos dejen Su buen like Y su comentario Es la única forma Que corrompamos El cerco mediático Pues en los medios Tradicionales Escuchamos que sí El problema Está resuelto Corotinamente Y cosas tibias Pero no dicen Lo que la gente Está padeciendo Aquí lo vimos En el primer video Aquí vemos Lo que hace la asamblea Nos acercaron Señores a la comparecencia En la mesa Que los llamó Y vemos que no tienen Ningún interés En hacerlo Además de esto Muchas personas reclaman Que van a empezar Demandas Sí Demandas colectivas Y hay abogados Que se están presentes De forma gratuita A tomar el caso Esto lo llevamos A continuación En el siguiente video Para que también Estén informados Por si quieres hacerlo No te decimos Que lo hagas Pero si tú Estás de tu libre libertad De poder hacerlo Si lo deseas Así permanente Porque nadie Puede retener tu dinero En con tu voluntad Veámoslo a continuación Colectivo Ciudadanos Busca demandar A Banco Pichicha Por daños y prejuicios Esto ya un quinto día Que se mantiene Los daños en el sistema Y que les imposibilita Muchas veces Obtener sus fondos Y transacciones Por medio de banca virtual Esta situación Va de la mano Con el petitorio Que hace el señor Abogado Pedro Granja El cual indica Lo siguiente La demanda colectiva Contra el Banco Pichicha Estaría lista Desde este lunes En nuestras oficinas Del edificio Centro Norte Es gratis Usted solo debe llevar La cédula Y el papel de votación En el cual Lo recetaremos Para que usted Pueda hacer Estos puntos Y así mismo Hacer valer Sus derechos Es muy común Saber que esta situación Se viene dando A raíz del último feriado Que tuvimos Por las fiestas de Guayaquí Y al día de hoy No dan ninguna respuesta Y hay muchas personas Que necesitan Usar sus ahorros Para cuestiones médicas O asuntos personales Y que no han podido Sacar su dinero Y al día de hoy Ni la super de bancos Ni el gobierno No es una respuesta Contundente Nos damos cuenta Que hay personas Que quieren ayudar Al pueblo Y en este caso Se brindan Sus servicios gratuitos Para poder tramitar Una defensa A la ciudadanía Ya que no tenemos Una super de bancos Quien debería velar Por los intereses Del pueblo Como lo manda la ley O el presidente De la república Que es el llamado Porque como lo insisto Y lo manifiesto Muchas personas Nos han preguntado Oye Jorge ¿Por qué Tiene que ver el presidente Acá es el llamado El presidente Y te lo digo frontalmente A ti Si lo metemos Al señor presidente Porque él es la autoridad Responsable Quien debe Resumir estas situaciones Y si no Lea la constitución Los invito Es gratis Esa situación Cuando a él Se le consulta Se le dice al respecto A él Prácticamente Se lavan las manos No responde No es certera Hasta a poco Se va a amenazar A las personas Que quieren manifestarse En Quito Porque quieren aprobar La ley de oportunidades Lo puedes encontrar En el anterior video Lo dejamos aquí Para que tú lo veas Amenaza a quien quiere Investigar con lo que es Pandora Papers Según manifiesto el señor Arau También lo encuentras aquí Han habido paros En Guayaquil También lo encuentras aquí ¿Por qué? Porque la acción La sube Y no hay nada Que la detenga Sin embargo El pueblo Sigue quejándose Con los altos precios Con lo que son Los combustibles Con los prejuicios De las entidades bancarias Y nadie da solución Aquí está viviendo Una gran afectación En un paquetazo Que te hayas dado cuenta La gasolina Es un paquetazo Date cuenta Ecuador Y aquí nadie En los medios Comunicaciones Dice nada Calladito Silencio Pero aquí estamos Para salir a denunciar Y decir lo que nadie más Lo hace Por eso es importante Que te suscribas Que nos dejes tu buen like Y que te dejes tu comentario Y comparte este video Con tus redes Con tus amigos Para que les entiendes La verdad Como solamente Jorge Bonilla te lo cuenta En este espacio Noticias Express Por Radio Face Ecuador Por eso Suscríbete Es muy importante Que lo hagas Para que nos ayudes A romper El algoritmo Con tu like Y que lleguemos Muchos manejos Con estas informaciones Igual Si la noticia Lo demanda Nos estaremos Actualizando Con lo que es El tema Recuerda Si quieres hacer La denuncia Con el señor José Dito El Güello Abogado El Güello Puedes hacerlo Ahí te dejamos Los datos Puedes ver en el video Para que tú puedas hacerlo Por hoy Nos despedimos Nos dejamos Una próxima emisión Ya sabes A cualquier hora Si se presenta La noticia Aquí nos detenemos Conectando Trabajamos para ti 24 a 7 Solo para mostrar La mejor información Una próxima ocasión Mis queridos amigos Nos vemos Chao Chau